Supongo que a esta altura de tu vida ya te habrás preguntado, ¿me compro un dron o no me compro un dron? ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, en este video te voy a dar la respuesta. Comprate un dron y comprate este que es esta cámara. El Mavic Mini. Una verdadera bestia. En el video de hoy les quiero hablar básicamente en general por qué yo creo que deberían comprarse un dron. Y además en particular por qué creo que deberían comprarse este dron que está acá, que es el Mavic Mini. También les voy a hablar de las contras que tiene el Mavic Mini porque las tiene. Pero de alguna manera les quiero explicar por qué esas contras se van a volver a su favor. El primer gran motivo para comprarse un dron, no importa si uno es fotógrafo, si uno hace videos, si uno viaja por el mundo, si uno solamente sale al patio de su casa a volar su dron. El primer gran motivo es que los drones nos muestran el mundo que nosotros no somos capaces de ver. Les habrá pasado seguramente algún día paseando o por un parque o en la playa o en un gran atardecer que quisieron sacar una foto. Pero después cuando miraron la foto, lo que veían en la foto no le hacía justicia a lo que habían visto sus ojos. Y eso es muy normal. Es muy normal porque los ojos son el mejor lente que existe. No hay ninguna cámara que iguale lo que nosotros somos capaces de ver con nuestros ojos. En cambio, con los drones, porque son capaces de volar y estar en perspectivas que nosotros nunca podríamos estar, esa lógica se da un poco vuelta y los drones nos muestran un mundo que nosotros no somos capaces de ver normalmente o sin un dron. Entonces, para mí, ese es el gran motivo para que cualquier persona que esté pensando en comprarse un dron se decida y lo haga porque es maravilloso lo que uno puede ver. El segundo motivo que voy a dar para que cualquier persona en general se compre un dron es que los drones no son difíciles de aprender a volar. No es una cosa complicada de volar, no es una cosa muy difícil de volar. Ahora, sí pasa que hay personas que son muy buenos pilotos y vuelen muy bien, pero volar normalmente sin mucha complejidad no es algo difícil de aprender y no es algo que alguna persona no sea capaz de aprender. Si eso es una de las cosas que te da miedo y decís, no sé si voy a aprender, es muy complicado, nunca fui bueno con los videojuegos, escuché muchas veces decir eso, no te preocupes que volar un dron no es difícil y vas a poder hacerlo. Ahora les voy a dar algunos motivos para comprarse específicamente el Mavic Mini. El primer motivo para comprarse el Mavic Mini, sin ningún lugar a dudas, es su tamaño. Esta cosita de acá es muy, muy chiquita y es muy, muy liviana y eso trae aparejado dos cosas. Primero, por supuesto, la portabilidad. Es muy fácil de llevárselo a cualquier lado, en la mochila, incluso en una cartera. Si uno es mujer o bueno, si hay algún hombre que usa cartera, ningún problema. Entra fácilmente ahí una riñonera, esas bolsas que van en la cintura, es más que suficiente para llevar el Mavic Mini y el control, porque acá está el control. Entre las dos cosas se hacen un paquetito muy, muy chiquito. El segundo motivo para comprar el Mavic Mini en específico está muy, muy relacionado al primer motivo para comprarlo, que era su tamaño. Y que es, con el Mavic Mini, a diferencia de otros drones, no necesitamos una licencia para volar. El Mavic Mini pesa 249 gramos, algo que dice ahí al costado, que no creo que se lea, pero de cualquier manera voy a estar pasando imágenes. Pero que tenga ese peso tan pequeño, hace que esté considerado un juguete, esté considerado por debajo de una aeronave. Generalmente los drones, los drones más grandes, son considerados aeronaves. Entonces uno necesita una licencia para poder volarlos. Con el Mavic Mini no, con el Mavic Mini uno necesita licencia porque esto es considerado en realidad un juguete. Más allá de que vamos a ver más adelante, o ya estarán viendo imágenes, que tiene potencialidades profesionales altísimas. Más allá de que vamos a ver más adelante, o ya estarán viendo imágenes altísimas. Bueno, hay un tercer motivo que a mí me hace recomendar mucho el Mavic Mini, y es que el Mavic Mini es un drone de DJI. Esta empresa tiene un muy buen servicio de post-venda, y esto yo lo sé por experiencia puramente personal. Tuve dos experiencias con DJI. La primera fue con una pequeña cámara, que es como un pequeño gimbal de mano, que se llama DJI Osmo Pocket, quizá algunos la conocen. Que un día la cámara me dejó de funcionar sin motivo aparente, entonces me conecté yo con el servicio técnico de la empresa DJI, y me dijeron, mandanos la cámara, vamos a revisarla, y en base a lo que encontremos vamos a decirte si la tenés que reparar, si tenés que pagar algo extra, o qué. Bueno, la cuestión es que mandé la cámara a DJI, yo vivo en Estados Unidos, o sea que mandé acá en el centro que DJI tiene en Estados Unidos, me revisaron la cámara, comprobaron que efectivamente era un problema de software, un problema que no fue a causa de algo que yo hice con la cámara, y me mandaron una nueva, sin problemas, no me costó un solo dólar, digamos. Bueno, la segunda experiencia fue con el Mavic Mini, con el droncito del que estamos hablando hoy. Cuando yo me compré el dron, pagué un seguro que DJI ofrece, que cuesta 30 dólares y te dura un año. Lo que ese seguro te brinda es dos cambios, que no importa qué le haya pasado al dron, vos lo podés cambiar dos veces. Entonces, lo choqueaste, lo mojaste, lo rompiste tirándolo en el agua, o tuvo algún problema de software, no importa qué le pase al dron, ellos te lo cambian dos veces solamente por 30 dólares. Además de los 30 que pagaste de seguro, tiene un pequeño costo que no me acuerdo bien, pero habrán sido como 12 dólares o 15 dólares, ¿sí? Yo lo cambié dos veces, una vez porque lo choqué en Indonesia, y la segunda vez porque lo choqué acá en Estados Unidos. O sea, que yo choqué dos veces el dron, rompí dos veces el dron, o sea, en total, reemplazar dos veces mi dron me costó 60 dólares, muy muy barato. Y eso es gracias a DJI, así que súper recomendado para el que se compra su primer dron, pagar un seguro, pagar un poquito más, pero saber que está cubierto y que uno puede volar tranquilo, y que puede hacer vuelos más arriesgados, y que puede aprender a volar, y solamente en caso de que tenga la mala suerte que el dron se le rompa, le va a costar muy 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 poquito dinero. El otro motivo para comprar el Mavic Mini en específico, es la calidad de imagen que brinda. Tiene un sensor muy chico, y no es el dron que tenga mejor calidad de imagen en el mercado, sin embargo, tiene una muy 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 buena calidad de imagen cuando las condiciones de luz son bastante correctas, incluso en los atardeceres se desempeña bastante, bastante bien, y yo les puedo decir que yo estoy trabajando profesionalmente, haciendo bodas y casamientos acá en Estados Unidos, y siempre ocupo el Mavic Mini, y el resultado es muy bueno, la gente, los clientes no se quejan, al contrario, así que les va a servir más que de sobra para hacer contenido para sus redes sociales, o contenido personal si solamente quieren un dron como hobby, pero incluso si lo quieren para trabajar, salvo que estén trabajando para clientes muy exigentes, como agencias de publicidad, o haciendo algo para cine, o haciendo algo muy 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 elevado de nivel, para bodas, eventos, el Mavic Mini es más que de sobra. El Mavic Mini parece perfecto, pero no es perfecto, tiene cosas que no funcionan del todo bien, o que no son del todo perfectas, digamos, y también les quiero hablar de ellas, pero sin embargo, varias de ellas son contras que a ustedes lo van a enseñar y les van a hacer subir de nivel como piloto de dron, y por eso creo que el Mavic Mini es un excelente, excelente primer dron. Bueno, la primer gran contra que tiene el Mavic Mini es que la conexión con el control remoto, que es una conexión de radio, por radiofrecuencia, no es la mejor conexión del mundo, no es la conexión más robusta que existe. ¿Esto qué quiere decir? Hablando simple, que muchas veces vamos a perder conexión entre el control y el dron, o en realidad, porque no es así, lo que vamos a perder es conexión entre la cámara, o sea, lo que estamos viendo, y el dron. Van a seguir conectados el dron y el control remoto, pero no la imagen, o sea, vamos a quedar ciegos porque no vamos a ver hacia dónde estamos volando, y eso va a implicar un desafío para traer el dron de vuelta. No me quiero ir por aspectos técnicos muy profundos, pero los drones, todos los drones tienen una función que es cuando uno pierde conexión, uno puede apretar un botón y el dron vuelve solo al lugar desde el que salió. Yo nunca les recomiendo usar esa función porque lo que hace el dron es, desde el lugar donde uno pierde conexión, vuelve en línea recta hacia el lugar donde uno está piloteando, donde está el control. En esa vuelta, en línea recta, uno se puede cruzar con un montón de obstáculos, chocar el dron y perder el dron. En cambio, uno siempre puede tratar de usar su intuición para tratar de acercarse hacia el lugar donde uno está volando, tratar de acordarse la dirección en la que voló y tratar de volar el dron en ese sentido, aunque sea aproximado. Entonces, cuando el dron esté a menos distancia, probablemente recuperás la conexión, recuperás la imagen y podés traer el dron de vuelta. La segunda contra que tiene el Mavic Mini, sin dudas, y está muy relacionado con la primera contra, es que no tiene prácticamente sensores, solamente tiene dos sensores en la parte de abajo que son para aterrizar, pero no tenemos sensores ni en el frente, ni en los costados, ni en la parte de atrás. Hay drones más caros que tienen sensores en esos lugares, entonces cuando están acercándose a un obstáculo, frenan y uno no choca. El Mavic Mini no lo tiene. Entonces uno tiene que volar completamente manual, digamos, y tiene que tener cuidado 100% de todo lo que tiene alrededor. Y acá aparece esto que les decía hoy. Eso que parece una contra, que es una contra en realidad, nos va a enseñar un montón. Cuando uno se compra el Mavic Mini como primer dron, va a tener que aprender a estar concentrado 100%, a tener toda su capacidad de ubicación alerta para saber dónde hay obstáculos, dónde no hay. Y después pequeños trucos, saber que siempre que uno vuele a cierta altura, arriba de todos los obstáculos que hay alrededor, va a estar a salvo y que puede volar tranquilo porque no va a chocar a nada. También saber que volar para atrás es muy lindo y se ve muy lindo, pero es mucho más peligroso que volar hacia adelante. Yo, por ejemplo, las dos veces que estrellé el drone y que lo rompí, fueron volando hacia atrás, nunca volando hacia adelante porque uno no calcula los espacios tan bien cuando tiene el drone tan lejos, entonces piensa que está lejos de un árbol y no está tan lejos y lo choca. Y así un montón de experiencia que uno va ganando piloteando el Mavic Mini que, a mi entender, nos van a convertir en muy buenos pilotos, entonces cuando después demos el salto a un drone ya de más categoría, con mejor cámara, con mejor capacidad de vuelo y todo, vamos a ser mucho, mucho más expertos y eso nos va a permitir cuidar mucho mejor ese equipamiento que va a ser mucho más caro que el Mavic Mini. Básicamente, eso es el video de hoy. El DJI Mavic Mini es un drone genial, podría hablar mucho más, por ejemplo, de la calidad de construcción que no es la mejor o no se siente la mejor, sin embargo, es muy, muy robusto. Sin lugar a dudas, el drone que recomiendo para empezar en este mundo de los drones. Si hay algún video, que no me guste, no me guste, olvide escribirme abajo en la cantidad de comentarios así que intento ir al otro lado y bueno, me da un poquito de impulso para seguir haciendo un tipo de videos. Mi idea es seguir haciendo reviews de lentes, micrófonos, estabilizadores, cámaras, bueno, todo lo que yo uso para mi trabajo profesional, videógrafo y fotógrafo acá en Estados Unidos donde vivo, así que si les interesa también, por favor, suscríbanse, abruten la campanita y nada, estamos en contacto.